Ok, vamos a llenarlo aquí con un lechuguín. Uy, uy, abajo no hay nada, pero tenemos protección, así que no pasa nada, no pasa nada. Ponemos el último lechuguín que nos faltaba y ya le ponemos un paro a este zombie. ¿Sabes qué zombie? Aquí no vas a entrar, al menos por ahora, al menos por ahora. Ya después modificaremos eso. Ponemos un chicharito acá y empezamos a poner granadas, porque podemos, porque somos millonarios. Ok, se van a poner rudos los zombies, lo más seguro es que sí, porque me van a obligar a utilizar esto de acá abajito, las potenciadores, que realmente no los quiero utilizar. Ah, bueno, bueno, sí, 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 espérame, espérame, sí, 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 les ganamos, sí, les ganamos. Tenemos al señor, este, boomerangoso, así que perder soya difícil, al menos para el star soya difícil. Ok, el zombie que quema, ese zombie es muy molesto, porque luego se chinga al pobrecito de nuez. Pero lo que no sabe el amigo es que Papapum está a la orden del día, explosivo, candente. Candente el Papapum. Uy, segundo potenciador, vamos, ¿qué pasó el zombie? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Uy, ese zombie se está acercando mucho, chíngenselo, chíngenselo, amigos, chíngenselo, chíngenselo. No den chance que pase. ¡No, Papapum va a explotar! Ay, no quería que explotara así de pronto. Bueno, ya está, explotado. ¡El de fuego, el de fuego! ¡No, el de fuego, desgraciado! Chíngense el de fuego. ¡Maldito, mataste a una nuez, sinvergüenza, desgraciado, desgraciado, maldito. Mató a nuez, pobrecita la nuez, murió quemado. Esa no se hace, amigo. Me lo voy a cobrar con tus amigos de las piedras de acá. Maten a esos malditos de piedras. Rómpanlo, rómpanlo. Quiebrele el espíritu. Bueno, ya está. Día 5 en el Egipto, completado, ni usé potenciadores. ¡Oh, Yalim! Yalim es nuestro amigo. Yalito es nuestro amigo. Y ya tenemos a Yalim en el equipo. Yalim Squad. Esos zombies exploradores con antorchas son muy incendiarios. Ojalá pudiéramos congelar el fuego. Sí se puede, ¿eh? Congela a los zombies que lo pisen y apaga las llamas. El poderosísimo Yalim. Si le das poder a Yalim, se vuelve un Ice. Se vuelve un Ice, el hongo. El de Yalim, el de fuego, el de hielo. Conseguir... Quiero conseguir que Lechuga Iceberg congela un fuego a un mejor, Penny. Podemos encontrar paquetes de semillas en las piñatas de la tienda. Visita la tienda. Ok, vamos a la tienda. ¡Uy, mira un girasol en la tienda! Yo quiero, yo quiero llevarme un girasol. Puede que la piñata del antiguo Egipto tenga que buscar. ¿Qué? Tenga lo que buscas. Agarra estas joyas y compra unas. Ok, yo me agarro las joyas acá. Gracias, amigo, por darme las joyas. Efectivamente, 20 para comprar la piñata. Toca para abrir. Ok, se destruyó. Monedas. Gracias. Por 10. Bueno, no es recargada. Nivel 1 y medio. ¡Uy, Bonchoy! ¡Bonchoy, amigo! ¡Uy, lotito! ¡Eh, lotito! Vamos. ¡Ay, chiloso! Chiloso. Y otros 10 de mi boomeranguín. Ahí está, boomeranguín. Total de premios. ¡Uy, qué buenas tiradas, maniobras como en el MSA! No lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acá desbloquearon un recuerdo. Eh...